Bueno señores, lo prometido es deuda, ¿no? Eventualmente iba a volver, primero a hacer video en español Y segundo iba a retomar el especial de Mega Man Había dicho que iba a ser Mega Man 1, 2, que ya están hechos Ustedes lo saben, pueden buscarlo atrás en mis videos antiguos Eso creo que fue hecho este año, a ver, principio de año Bueno, iba a ser 3, 4, 5, 6 y 7 Así que, continuamos lo que dejamos pendiente entonces De hecho, había grabado un par de episodios de Mega Man 3 en su momento Y los había subido, bueno, uno en particular A todo esto, hombre trompo, sí Ya para entonces Capcom ya estaba en una debacle de ideas En cuanto a ideas refiere Sí, de hecho había grabado Sí, tengo que, estoy usando teclado Como la gente que sabe ¿Qué iba a decir, no? Ah, que claro, había subido la primera parte de Mega Man 3 Alguien, seguramente Alguno de ustedes seguramente lo vio Porque yo sé que alcanzó a tener, ¿cuánto? Unas 5 vistas, algo así Antes que decidiera borrarlo Y lo borré, creo que, no sé si alguien que lo vio pudiese recordármelo Pero me parece, el comentario fue demasiado ofensivo en algunas partes del video Creo que tiré un par de chistes machistas también ¿Qué lo hago? Bastante seguido en la vida real también Pero me parece que era un poco excesivo Me dio esa impresión A tirar algún chiste O hice un comentario demasiado crítico sobre algo Que se me salió de las manos básicamente el comentario Y decidí por, eh Usted por borrarlo O, no sé Algo me motivó a borrarlo De hecho, el comentario tiene que ver con eso Pero no me acuerdo qué fue lo que dije Bueno, en fin Había grabado otro episodio Y un segundo episodio Que nunca vieron la luz De hecho, estaban corregidos y todo lo demás No sé qué me pasó Algo me pasó Oh, sí Tuve cáncer No, pero prefiero que Borré esos videos Y los volví a borrar Probablemente eso fue un accidente Y nunca más volví a retomar Eh, digamos Los videos en español en general Bueno, por la enfermedad en sí Pero Iba a volver Sabía que iba a volver No sé si ustedes tenían la claridad De que iba a volver Bueno Acá estoy Bueno Eh, sin tanta explicación Que ya la di en su momento Ya en el video Que subí hace un par de días Si ustedes tomaron la molestia De verlo y escucharlo Bueno, más bien escucharlo Porque ustedes lo que se ve ahí Era un dibujo De Sonic Cansado Tratando de correr Eh Vamos a estar haciendo Mega Man Por ahora solamente Mega Man En cuanto a proyectos completos Hay otros juegos que Tengo en la mira Para hacer reviews cortos Como les dije Generalmente van a ser juegos antiguos He hablado algo del juego en sí Ah sí El hombre trompo Que en sí es una idea Bastante estúpida Y solamente vamos a hacer Dos jefes por video Un tema que me parece Que va a terminar siendo Un video muy corto Bueno La etapa es muy corta El jefe es muy fácil De hecho Hay que decir que Mega Man 3 Es uno de los Mega Man Más complicados Por lo menos en mi opinión De los juegos de El Nintendo original Digamos Entre el 1 y el 6 Yo diría que el 3 es Uno de los más complejos Si no el más complejo Y voy a tomar mi Bebida Mi Pepsi Porque no puedo decir La marca verdadera Antes que vea el cheque Me refiero O la generosa donación de Paypal De la empresa en cuestión Así que agradecimientos A Pepsi Ya El hombre trompo Está muerto En serio O sea ¿A quién se le ocurrió Esta huevada? Digo yo ¿Quién viene? Estoy tratando de acordarme ¿Quién viene? Shadow Man ¿Cierto? Sí ¿Cierto? Sí Estoy tratando de acordarme Bueno Si bien Este juego lo he terminado Bastantes veces Así como todos los Mega Man En realidad Excepto el 8 Una de las razones Bueno La razón por la cual No voy a hacer Mega Man 8 En español Es porque ni siquiera He hecho Mega Man 8 En inglés aquí grabado Lo hice en un par de streams Muchos años atrás Sí Lo he hecho un par de veces Pero Bueno Te quiero Por favor Gracias Nunca lo hice en inglés grabado Y Bueno Prioridades son prioridades Ah Tengo que pelear con Protoman Oh no Es mi hermano No debo pelearme con él Bueno Pelea igual Y más de una vez Claro Mega Man 8 Ni siquiera lo hice en inglés Así es que Cuando lo Por eso Lo hice explícito Si voy a hacer El especial de Mega Man Va a ser Del 1 Al 7 Podría ser Algún otro Por ahí 9 y 10 Bueno Ustedes Lo vieron Que lo hice Bastante O sea Resubí Mega Man 9 Hace muy poco tiempo Con comentario de inglés Y el 10 También lo hice Este año En inglés Así es que También Descarten los Yo le puedo Disparar a esta cosa Aquí arriba Y Que se haga la luz Ustedes Escuchan ¿No? ¿Cierto? Ahí lo estoy Haciendo recién Más fuerte Pero sí Si escuchan Una especie De Ruidos de fondo Son mis dedos Prueba fea Siente que estoy Jugando esto Mientras hablo Bueno Yo soy un hombre De teclado Por lo menos En lo que es Juego antiguo Cuando juego De consola Obviamente Voy a estar Forzado a usar El control Y bueno Termine por acostumbrarlo No sé Termine por acostumbrarlo De hecho Aquí hay que Estar De antemano En vez de Cruzar la plataforma Porque lo más probable Es que te pegue En la cabeza Y te haga Caer de la plataforma Y bueno Pierdes Mueres Si no me equivoco Esta es la última parte De la etapa Sería un video Extremadamente corto O sea Cierto Se me había olvidado Que puedo Deslizarme Perfectamente Ese enemigo Puede darme tocado Justo en la orilla De la plataforma Y hacerme caer De hecho me ha pasado Más de alguna vez Creo que ya llegué al final Sonó bastante Ordinario Y cochino Pero Creo que fue Por comentarios Como ese Precisamente Que opté Por Borrar el video Original Oh ¿Qué? Perdí todo Mi poder de trompo Y voy a tener Que pelear Como un hombre Ahora No estoy acostumbrado A pelear Como un hombre Perdí todo Mi poder de trompo Ahora voy a tener Que pelear Con él Solo con esto Gané una vida Extra Bueno en realidad Dos Ah claro Porque la etapa Anterior También había agarrado Una vida extra Ya tendré que hacerlo Simplemente Se desliza Por Todo el lugar No Oh oh Malas noticias Perdí Todo el poder De trompo Mira El patrón No es difícil Quería video Corto el otro Ja 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 Capaz que termine Jugando la etapa De nuevo O sea A prueba de que Se pierde todas Las veas Que es muy Muy probable Que pase Simplemente Lo edito Y volveré A la etapa A la pelea Con el jefe O sea No, vamos Trató de nuevo No vale la pena No alcanzo A saltar Después que se desliza No alcanzo Estuve cerca Estuve bastante Creo que me quedé Una chance O dos A lo sumo Déjame ver Sí, dos No alcanzo ¿Por qué apreté? Apreté otro botón Nada que ver No alcanzo No alcanzo Reaccionar Y eso Que me bongo En la orilla Prácticamente Perdón El rincón Ya Prefiero Suscidarme De hecho Causo mucho daño Pero no alcanzo A reaccionar A su Primero No sé Cuando se desliza O sea Puede pasar En cualquier momento Y segundo Cuando se desliza No alcanzo A reaccionar Ponerse a la orilla No es buena idea Tampoco Pero no alcanzo No hay forma De reaccionar Apreto el botón De salto Y ya Está encima mío Mira No, no hay caso No, hay caso Ya Supongo que vamos A editar Y volver Cuando Recarguemos Básicamente El poder de trompo Que es lo único Que me interesa Así que Voy y vuelvo Ahora sí Hora de la revancha Qué extraño Use el trompo En el Más de una vez Y de hecho Bastaría con Uno o dos ataques Del trompo Para matarlo Bueno, tres Pero ni siquiera Se me acabó ¿Se dan cuenta? Es muy raro Terminé Matándolo en el primer intento Bueno, ya tengo dos poderes Esta es la Burda imitación del Metal Blade El Shadow Blade Que si bien uno lo puede disparar En distintas direcciones No funciona de la misma manera Que el Metal Blade En todo caso Ustedes saben que no soy de usar Armas De estos De estos jefes En las etapas como tal Simplemente lo uso como Las debilidades de los jefes Nada más Bueno Para la próxima Voy a matar A un par más Estoy tratando de acordarme Quién Porque ¿A quién mata Shadow Man? O sea Me refiero El arma de Shadow Man ¿Cierto? Creo que puedo matar A Sparkman Y de pasadita Bueno Sparkman mataría A Magnet Man Si no me equivoco Pero me parece Para matar a este En particular Tengo que usar Las estrellas ninja Bueno Ya veremos No De hecho yo me acuerdo Que a Sparkman Incluso lo mataba Con el arma Por defecto El Mega Buster O Plasma Creo que se llama todavía En este juego Así es que Creo que Sparkman Sentirá Mi furia Si o si La próxima vez Gracias por ver el video Nos estamos viendo